La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículos 2 al 11. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí! Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos termina de sorprender todavía más. Dios es más de lo esperado. Es sorprendente. Dios nunca actúa según nuestros criterios. Juan el Bautista lo predicó, lo anunció, lo reconoció, pero no sabía bien cómo iba a ser las cosas. Denunció la injusticia ante los fariseos, ante Herodes. Pero Jesús nunca se adapta a nuestros programas. Jesús no viene a juzgar, viene a salvar. Juan está lleno de dudas porque está preso. Pensó que ya iba a llegar la hora por su llegada, la llegada del Mesías. Sin embargo, Jesús se hace presente y no lo hace como queremos o como creemos. Siempre nos sorprende. Llega a través de la oración, de los sacramentos, a través del dolor, del fracaso en el trabajo, en el pobre, en cualquier señal de la naturaleza. No sabemos reconocer los signos mesiánicos. A lo mejor se encuentra también allí al lado nuestro y lo estamos rechazando. Lo rechazamos en su iglesia, imagínense. Hoy la palabra nos invita a estar atentos a las señales. ¿Dónde recuperan la vista los ciegos? ¿Dónde se limpian los leprosos? ¿Dónde se liberan los esclavos y los viciosos? ¿Dónde se recita la parábola del compartir? ¿Dónde se crea verdadera comunidad? ¿Dónde son evangelizados los pobres? Y así podríamos ir preguntando más. No te fijes en el color o la etiqueta o que todo sea bonito y lujoso. Lo que verdaderamente importa es la realidad. Nadie hay que haga milagros en mi nombre y que luego pueda decir o hablar mal de mí, dice la palabra. Por eso, el reino de Dios es de paz, es de amor, es de alegría, es de todos aquellos que hacen presente su mensaje, el mensaje de Cristo con sus vidas. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No, no. ¡Gracias! Gracias.